Venganza. Quieres borrar con el sopor del vino La hiel de olvido que dejé en tu boca Y eres la polvareda en mi camino Y yo soy en tus vértigos la roca Es inútil que sigas mi destino Con el sarcasmo que tu pie provoca Yo fui para tu orgullo el torbellino Y tú, la inundación que se desboca Por eso, para ahogar tus ambiciones Te azotaré con risa en mis canciones Y como esclavo te unciré a mis huellas Mientras que cien pupilas de mujeres Te ofrecerán en lúbricos placeres Mi propia imagen deformada en ellas